Música 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 FALTA, FALTA, FALTA! DE FALTA, FALTA! DE FALTA! TENHO UN TRANZER, POR EL PERO NO HA Geylas! ¡Claro, claro! De bloquería, no hay ninguna seguida! no es! ¡POR LO FONTA! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oyente! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo, no te lo puedo dar! ¡Con la tarjeta! ¡Lamos! ¡Lamos! ¡Listo! ¡Y seguimos Brinko! ¡Vamos! ¡Solo! 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 ¡Listo! 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 Tomás Pérez, ¿de dónde lo sigues Tomás? Te vienes dentro, te amarra el perro, una pelota a las manos del perro. ¡Ya, ya, ya! ¡No me calles! Oye, pero hayas saber, Frank Beeson, de ahí viene el juego del Facebook, alguien que lo investiga en Google en la Wikipedia. ¿De dónde procede? ¡Listo! 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 ¡Se desenfocó! Espero que esta vez se hayan visto el gol. ¡El golazo del Rocky! ¡Listránago del Granado de Ecuador! ¡No importa cuándo carajos! ¡Qué onda! ¡Gol es todo! ¡Es que muchos comentarios no los pueden leer! ¡Pero es que no me aparecen todos! ¡Y se viene otro más! ¡Y se viene otro mas! ¡¿Y se viene otro más?! ¡¿Quién la quiere?! ¡Luca! ¡Luca! Saludos, ya están grandes para esas cosas, Jesús, agarra talento, por favor. No, Luis Arias, canta el más feo que el usted y canta muy bien. Hermano Azuna, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay empujones, y el clásico se empieza a calentar, señores. Hay empujones, que no pierdan la cabeza de los murciélagos. Cora está en último lugar, Cora está en último lugar y murciélagos están peleando la calificación. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Te pego a caja. A ver todo el estadio, enséñalo. Falta, a favor, no soportan verme puros para adelante. Oye, ya llevamos tres minutos y ya se acabó el partido. Se acabó el partido. ¡Concreditos! 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 ¡P Agora! ¡No! ¡Concreditos! ¡No! ¡Incomidad!